explíquenos por qué por qué no vamos vamos a sacar a cada uno de eso y díganos cuál es la función de cada uno que es seguro esto es de lo más bien mi madre pero mire ese enán como sale es mi madre pero eso yo lo activo con dos palabras ahora mismo ustedes no van hasta ahí ustedes tienen que dicen vómitos obligatoriamente porque lo que mucha gente no sabe el polvo inofensivo sin palabras pero cuando tiene palabras mi hermano hay quien no lo dice y ¡Gracias! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, para mí siempre es más que un honor, un placer tener la oportunidad de poder entrevistar este ícono de nuestra religión vudú, una persona que cada día, mientras más los días van pasando, él va buscando esa preparación y esa conexión espiritual para poder llevarle tanto a él en la vida personal como a sus clientes. Bro, cuéntame, dígame cómo se siente. Manito mío. Ay, mi madre. Lo primero es buenas tardes, manito, bendiciones. Me agarraste hoy desprevenido. Realmente. Viste que hasta te llamé para cancelarlo. Sí, porque oye, no, ya estoy aquí y lamentablemente. Ya era tarde, porque estaba, mi hermano, oye, tú sabes, la fiesta del domingo. Entonces, ayer tuve que trabajar. Hoy tenía una persona, ¿sabes? Que tenía que trabajar, que venían de Asua. Mira, mi hermano, estaba ahí. Oso de Compotela. Soy adentro, está calientísimo. Pero agradecido eternamente por la banda en esto. Amén. Por todas las personas que me apoyan, los que no me apoyan también. Porque hay que bendecirlo por todo. Eso es así. Bro, antes de nosotros entrar en materia contigo, de tus eventos, las últimas prosperaciones que tú vienes haciendo, hay un tema que está en tendencia, que es el tema del viernes 13. En este viernes 13 pudimos ver como la ausencia de los clientes en los altares. Ay, 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 ay. ¿Qué tú opinas sobre eso? Qué pregunta más fuerte es esa, marito. Cuéntanos. Lo primero que te voy a decir, que el viernes 13 no se ha extinguido porque una fecha. Pero en los altares mayormente eso se ha extinguido. ¿Por qué? Porque se ha ido la sincretización espiritual. En antes, tú ves a los viejos, los brujos, la gente que en verdad tenían respeto y tenían secreto. Que el viernes 13 estaban levantados de la una de la mañana. Majando Maggi. Majando. ¿Por qué? Porque es un día donde se cornetan dos mundos. Por eso es que dicen que el viernes 13 cualquier trabajo sale bueno, sale rápido, sale caliente. Porque es un día caliente. Pero imagínate ahora mismo los servidores espirituales. ¿En qué están? ¿En qué están, bro? Desde que se levantan a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana con un teléfono. Mi hermano, metido en unas redes sociales. Así no, manito. Así no. Pero antes tú veías que un brujo andaba solo. Sí. Con un pañuelo humano. Sí. ¿Y ahora? Manada. ¿O qué ha pasado? Muchas cosas han cambiado realmente. O sea, tú no entiendes que eso también tiene que ver como con la falta de confianza. La falta de confianza y la falta de respeto. Hacia los trabajadores tradicionales a los que nosotros les llamamos brujos. Claro. Por ejemplo, anteriormente, en estos días, las botánicas, los brujos, tú llegabas ante el que menos sabías y tú encontrabas ese atal timbí. Entonces, ahora, la gente como que se están dando más amor propio. Te voy a decir por qué. ¿Tú sabes quiénes tenemos la culpa de eso? Nosotros los brujos. Porque te voy a decir como un comentario que hice en la página el otro día. Yo soy la persona que yo veo lo que hace el otro, a mí no me importa. Correcto. Aunque yo sepa que esté bien o que esté mal, a mí no me importa. Ahora, yo lo que me preocupo es por mí. Sí. Pero si yo fuera un cliente potencial o no potencial y yo viera esos bochinches que tienen en redes sociales, yo mejor me convirtiera. Arrepiéntate que Cristo te amo. Mi hermano. Pero es que yo lo que voy a decir, pero si eso es entre ellos que se están matando, ¿qué va a pasar conmigo? Realmente. Entonces, por eso nosotros mismos los brujos somos los que estamos matándole la fe, la confianza al cliente y a los que van subiendo. Wow. Eso es lo que sucede, bro. Entonces, esta vaina del viernes 13, que hay dominando, esta falta de respeto también, eso entonces también tiene que ver con todas estas cosas que estos brujos vienen haciendo ahora en las redes sociales. Claro. Y otra cosa, bro, te hago la pregunta porque tú eres un gato. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora mayoría de los problemas entre brujos se resuelven en las redes sociales y no en el altar. ¿Por qué no son brujos? ¿Por qué no son brujos? Pues te voy a hacer una pregunta. ¿Qué nacionalidad son los que están con problemas en pochinche en las redes sociales? ¿Qué nacionalidad son esos brujos? Dominicano todo. Dominicano. ¿Tú viste de haitiano en eso? No. El dominicano sube para su habitación a la querella. A la querella. Se sienta a hablar con lo de él. El haitiano. El haitiano. El haitiano. Si es algo que se sienta a hablar con lo de él. Cuando tú ves con un haitiano, dices, yo voy para arriba, para mi habitación. Me paro. ¿Quién? Ya el otro si es brujo, también se mete para la de él porque sabe lo que viene. Vamos a medir fuerza espiritualmente. Pero entonces, otra cosa que estoy viendo, que no tenemos realmente el valor para cuando tienen que decirle algo a una persona, decírselo en su cara. Face to face fulano, mira esto y esto y esto y esto y esto. Entonces tienen que enconderse mucho detrás de un Facebook falso o de las redes sociales. El otro día mencionaron algo en una página. Mi nombre. ¿Qué dijeron, bro? Los brujos que no están bautizados en San Pedro de Macoría. No voy a mencionar a los otros brujos porque tú sabes que el muerto, cuando tú lo mencionas, lo revive. Sí. Ahí estaba el nombre de Iván. Tiene gente que me mandan en el cálculo. Y yo miré y dije, yo no voy a contestar. Porque son personas que ni me suman ni me retan. Son personas que para mí son un cero a la izquierda. ¿Me entiendes? Y yo no iba a perder mi tiempo. Yo estaba ya en pleno día de preparación, por una preparación que iba a ser nueva, para yo contestarle. Hermano, satisfecho yo y el mundo pago. Entonces. Eso es así. Entonces, ¿y qué tú entiendes que podemos hacer para erradicar esos bochinches entre brujos en las redes sociales? Y más que mayoría, no dan su cara, simplemente aparecen de un Facebook falso y acaban con medio mundo. ¿Te digo? Cuéntame, brujo. Que aparecan cuatro brujos. Y que cuatro brujos agarra uno, cada uno un punto cardenal y comienza a matar brujos. O charadoso. Ya. Así se acaba, como único. A más y lindo que cada brujo. Cada brujo en un punto. Pam, 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 pam. Vamos a trabajar. ¿Por dónde van a escapar? Porque anteriormente, todo, para nadie un secreto que, en la religión siempre ha visto el chipeo en términos espirituales. Términos espirituales, no personales. Fulanito, tú eres brujo, yo siento que tú eres más poderoso que yo, vamos a tirarnos. Pero se tiraba magia. Ahora no. Ahora han agarrado las redes sociales para desfifarrarnos unos con otros y denigrando también lo que se llama la religión. Ah, bueno, lo siguiente. Ah, bueno, yo no tengo magia para pelear con Giovanni. Bueno, yo le voy a tirar por las redes sociales su fuetazo. Vaina personal. Los clientes van a comenzar a ver. Y si le van a ir, no va a tener entrada económicamente y se va a descular. Ese es el magia, el internet. Guau. Bro, otro tema. Estamos cogiendo, señores, diferentes temas porque hay que aprovechar, Iván. Hay unos temas interesantes de muchos hermanos espirituales, la cual yo desconozco. La mayoría de los que yo veo haciendo eso, que hacen consultas en TikTok, hacen un sinnúmero de trabajo, tienen el día y la noche. Tú te metes, simplemente trabajan en TikTok. ¿Qué tú opinas de eso? Chipeo, hermanito. ¿Chipeo? Sí. Y mi madre. Ey, el que me salga a mí dice que no, que yo te voy a hacer un trabajo a ti por teléfono, que eso te va a llegar. Pero el otro día hubo una persona que me mandó una solicitud por Facebook. Y estamos hablando, bendiciones, mi padre. Me dice, ay, mi hijo. Llego, ay, mi padre, yo necesito ayuda, ayúdeme. Me dice, yo estoy radicado en Estados Unidos, pero soy dominicano. Me está pasando muchos problemas. A mí, miren, mi esposa me votó, se me llevó todo, me quieren embargar a casa. Y el poco dinero que tengo no me da, pero eso ve. Me dice, ay, mi hijo. Gracias, misericordia, que ahí tengo que tú llegaste. Yo, de verdad, mi papá. Sí, mi hijo. Yo, dígame, ¿qué hay que hacer? ¿Por usted me se atreve a ayudarme? Me dice, sí, mi hijo. Vamos a hacer una fiesta espiritual para los misterios. Ay, mi madre. Digo, mi papá, ¿cuándo usted cree que se hace? No, dime, ¿cuándo tú dispones? Digo, mi papá, yo dispongo de 3,000 dólares. Ahora mismo, porque no le voy a decir que tengo. A mí, dice, con eso yo no se puede, pero yo puedo ver lo que hago con eso. Ay, mi madre. Comienza a comprar todo y le digo, no, mi papá. Yo no puedo, porque estoy aquí. Me dice, yo te voy a mandar una cédula para que me mande el dinero. Yo, ¿y usted cree que me lo puede hacer? Sí, mi hijo, yo te lo hago. Cuando ya me cansé, le dije, loco, déjate de eso. ¿En qué caso tú estás preso? Yo estoy en Rafael, yo estoy lo mismo que tú. Me dice, diablo, mi loco, tú eres un tigre. Ey, en Josejo. Dije, te solté. Ay, mi madre. Son presos. Gran mayoría, gran mayoría de las personas que tú ves que están haciendo eso en TikTok, que esto, que lo otro, ¿muchos están presos? Son presos. ¿Muchos están presos? Muchos Facebook que tú ves que están con esto, con lo otro, son presos, bro. La famosa llamada Maki, son presos, bro. Sí, es verdad. Entonces, ¿sabes lo que me molesta? Te voy a explicar. Que un cliente va donde fulano, qué brujo, pero fulano le dice, yo te hago ese trabajo. Tienes que mandar antes 5 mil dólares, por así decir, o 30 mil pesos. Bro, se encuentra en un mundo. No te lo manda. Tú estás loco, mira, pero este es el loco, un ladrón. Pero va ganando un chipero. Y el chipero por teléfono le dice, tienen que mandar medio mil dólares. Te voy a mandar 12, ¿para qué eche gasolina? Pero, pero, ¿cómo ellos logran apaciguar y engañar a la gente? La primera universidad del ser humano en la calle, hermanito. El tigre te da una cotorra que te emboba. Oye, te pone bovito, bovito, y tú vas a hacer lo que él te diga. Entonces, la gente que te va a hablar de seriedad, tú no le crees. Me está entendiendo. En tanto, yo, yo cuando te voy a decir, pan, 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 vino, vino. Yo no te voy a endulzar. Bro, pero una pregunta. ¿De qué manera, de qué manera tú entiendes que puedes colaborar o corroborar para que ese tipo de situaciones no sigan sucediendo y tantas personas sean víctimas de las redes sociales? Nosotros mismos, los mismos brujos, podemos hacer eso. ¿Cómo pueden? ¿De qué manera? Concentrándonos más en nosotros mismos. Concentrándonos más en nuestro vallí. Concentrándonos más en lo que tenemos en nuestra habitación. Ajá. ¿Me entiendes? Podemos parar eso. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando una oveja, un lobo le cae atrás y ve un río hondo, ella piensa que es salvación y se tira ahí, no sabiendo que ahí se va a ahogar. Se tira. Entonces, cuando en las redes sociales estuvo los brujos matándose, pan, 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 matándose. Pero aparece un chipeo en Tito que no aparece en controversia con nadie. El cliente se llena y dice, diablo, pero mire, este muchacho es brujo, y este muchacho no tiene controversia con nadie. Y se va ahí. Es el que no le va a resolver. Es el que no le va a resolver. Pero él está tranquilo. Está tranquilo. No tiene esa controversia. Exactamente. Y engaña al cliente. Exactamente. Wow. Eso es lo que sucede, bro. Nosotros mismos podemos ponernos en otra parte y sentarnos. Mi hermano, por eso es que Haití todo el tiempo nos va a llevar a millas y muchas cosas. Sí, realmente. Todo es que Haití es unido. Haití, un brujo, tiene un trabajo ahora mismo y no le sale. Llama a este, fulano, ve acá. Está pasando esto y esto y esto y esto. Vamos a ponerle más. Y te va a ayudar. Fulano, ve acá. Y cuando viene a ver un trabajo, se meten siete brujos. Un solo trabajo. A un solo trabajo para sacarlo. Pero, pero, ¿y qué es lo que sucede? Que aquí, por ejemplo, llega un cliente a tu casa. Las mismas personas que son de parte de tu alcurnia, que saben que ese cliente está ahí, ¿verdad? Ellos empiezan a meterle cizaña por abajo. El dinero, bro. Bro, la espiritualidad ahora mismo se ha llenado a un término que se están concentrando más. ¿En los cuartos? En el efectivo, prenda vehículo. En lo material, bro. Pero se han dejado atrás lo que se llama Agüeta Boyó. Han dejado atrás lo que se llama la reencarnación. Han dejado atrás el año y un día que mucha gente, mucha, mira. Muchos brujos, tú le... Mira, lo de Guay se aboca llena, bro. Que lo de Guay se aboca llena. Cuenta. De diez brujos, quizás dos, tú le pregunte ahora mismo, ¿qué es el año y un día? Y no sabe decírtelo. No sabe. ¿Qué sucede en ese año y un día? No sabe decírtelo. No sabe. No, ¿qué es el imamú? No sabe decírtelo. ¿Cuál es la función de Agüeta Boyó? No saben decírtelo. ¿Cuál es la función de Guedé? Tampoco saben decírtelo. O sea, pero ¿cómo todas esas personas se hacen llamar brujos, entonces? Si no tienen el verdadero conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino también la preparación. Sencillo, bro. Es como yo te dije el otro día en un live. La brujería, prácticamente, mayormente en Vita Clara, es un 50% brujería y un 50% mentalidad. A nombre de Giovanni y tal, con tu pasado, tu presente y tu futuro. Ay, mamacita, Giovanni. ¿Tú has tenido problemas con alguien? Ay, mi madre. Si cometiste el error, le dijiste, sí. Ay, manito, mira. Mira, te había un dinero que quería llegarte. Míralo ahí. Esa persona te está haciendo un mal, te está haciendo un trabajo. Mira, esta persona, míralo. Él no se ve cruzado ahí. Bro, te cantan tu vida entera. Y tú, con tu problema en tu cabeza, tú dices, diablo, este es. Este es. Y te siguen tirando, te siguen tirando. Ay, tu mujer. ¿Tú tuviste problemas con tu mujer? Sí. Ay, mi hijo, mira. La mamá de tu mujer le está haciendo brujería a tu mujer. Para que ustedes se dejan. Mira, mira. Es un hombre. Que ese hombre su vida entera está otra vez a esa mujer. Ay, Dios mío. Ay, mi hijo. Tú tienes un problema. Porque, oye, el que está descargado se le ve por encima la ropa. Mijo, tú tienes un problema económico grande, mi hijo. Grande. Mira, tú ni trabajando. Ni trabajando tú estás, mi hijo. Y lo que consigue la chiripita lo tiene que. Bro, pero, ¿de qué manera el cliente puede esa fase de una vaina así? No hay forma. Nada más que encuentre una gente que le diga loco. Una gente del que te diga loco. Te está robando. Te está matando. Bro. Es que detrás de esas te vuelven y te dan con otra. Atrás de esas te vuelven y te dan con otra. Y atrás de esas te dan con otra. Y te dan con otra. Oye, y muchas veces, cuando ya saben que no te pueden sacar un peso, se pasan a ese cliente a otro brujo socio de él. O sea, que hay... Sí, estábamos hablando de eso en un live el otro día. Y la hermana de la bruja del mango reveló de que los clientes se pasan. Muchacho. O sea, que eso es verdad, bro. Está en una fiesta. Ella explicó que está en una fiesta. Explícanos tú, con tu estilo, bro. Mira, bro. Hay veces que hay personas que bailan sin fulano. Yo quiero que tú te montes en mi casa. Pero mira, hay algún tipo así, 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 así. Este tipo, está pasando este y este problema. Tal y tal problema, tal y tal problema. Así, 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 así. Dicho y hecho, muchacho. Cuando se tira, guay, se monta, guay, guay, y lo grito. Una persona corta de mente, con problemas, va directamente a André, ya lo saluda. A mi hijo, bendiciones, mira. Y eso que tú estás haciendo, esto y esto y esto y esto, tú vas a decir, la creta. La creta tipo a mí no me conoce. Mierda, ahí te es. Y por otra mano, para que la gente se encuentra, manda a pedir el número de teléfono de ese brujo. Pero tú estás combinado con el otro brujo, porque ya tú decidiste no trabajar con él. Sí, claro. Entonces, ahí se dividen por ciento. Sí, claro. Anda la creta. Muchos chipeadores también haciendo. Ey, hay muchos chipeadores haciendo fiesta. Específicanos, por favor. Hay muchos chipeadores haciendo fiesta. Mi hermano, entonces, el chipeador que chipeador tiene que hacer la mentira, ¿verdad? Tanto repetir una cosa, una mentira, una mentira, una mentira se convierte en verdad. Se convierte en verdad. Entonces, tiene que hacer el papel bien hecho. Guau. O sea, que hay gente que ahora mismo, por ejemplo, yo soy tu cliente, ya tú ves que yo me quiero ir y tú me invitas a tu fiesta. Claro. Fue la noven, está bien, voy a hacer una fiesta, así, así, así. Entonces, ahí subo un supuesto LOA y el LOA justamente me agarra a mí, bla, 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 bla. Y te da donde te duele. Y tú dices, diablo, pero, coño, me estás diciendo cosas que hace mucho yo no escuchaba. Entonces, ahí se pasan los clientes y se reparten los bienes económicos. Bueno, señores, esto es un live educativo, para que ustedes entiendan. Siempre y cuando sea un brujo que se repete, tú nunca vas a ver eso. En un brujo que se repete. No va a ver una cosa así. No, 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 no. Ahorita menciono a brujos aquí que tú no vas a ver una vaina así. Nunca te dije fácil. Bro, bueno, señores, el tema está súper mega interesante, pero en la primera conversación que nosotros tuvimos, se quedaron cositas medias de Haití. Me gustaría que ahora, en esta introducción de nosotros, tú nos cuentes un poquito más de las vivencias que tú tuviste en Haití, en términos espirituales. Ay, mi madre, Haití. A veces lo pienso y me da ganas y llora. Mira, bro, mira, 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 mi hijo, mira. Yo te conté que yo no pude llegar a donde Canzonfé. ¿Qué realmente sucedió? Que yo me fui de aquí sin permiso. Que tú no pudiste llegar a donde Canzonfé. Que no me fui de aquí sin permiso. Yo me fui atento a mí. O sea, pero un tema de preparación personal y espiritual previo, anunciado de mucho tiempo, ¿qué sucedió que tú no llegaste a prepararte? Te voy a explicar qué sucede. Yo me fui para Haití con una mentalidad. Me fui sin permiso de aquí. Exactamente no fui a una preparación específica. Fui a ver el área, estudiar el área, porque me gustó estudiar todo. Correcto. Analizar, canalizar esto, lo otro. Pero lamentablemente el ministerio dijo que no. Que no y que no. Y no pude hacer nada. Ni pude hablar con Canzonfé, ni pude nada. O sea, pero cuando tú dices que tú fuiste a canalizar, tú primero fuiste a ver. A ver. Y dentro de todas esas naturalezas donde habitan cada uno de los espíritus que tú visitaste, ¿tú llegaste realmente? ¿Habita el espíritu físico o...? A sentirlo. O solamente sentirlo. Sentirlo. Físicamente no se ve nada. No, no, no. Físicamente no se ve nada. Tú llegas a un punto donde está, vamos a suponer, escalier bomba, que es un chalco que está de un río. Y cuando tú llegas ahí, tú sientes esa vibra, tú sientes el calor frío, tú sientes todo y no ves. Pero de que tú lo vas a ver físicamente, no lo ves. Ok. Pero son vivencias, mi hermano, que hay que vivirla para creerla. Pero yo siento como que tú no volverías a Haití. ¿Tú volverías? Sí. ¿Al mismo lugar? No. Muy lejos. Muy lejos, pero... Muy lejos. O sea que... Muy lejos. Él camina mucho a pie. Bro, ¿cuántas horas usted caminó? Porque usted me manda un video sudado. Y nosotros salimos, despegué dos. Como esta hora, como casi las tres de la tarde. Y tú veas a las once de la noche, estábamos subiendo lomas. ¿Para allá? ¿Para donde canso fe? No, para subir para la casa, donde íbamos a quedar. Y cuando estábamos nosotros, para bajar para el canso fe, salimos a las seis de la mañana, y todavía era las nueve y media, y ahí era que faltaba. ¿Las nueve y media de qué? De la mañana. Desde las seis de la mañana, era las nueve y media de la mañana, subiendo lomas, y todavía no hemos llegado bien. Llegamos ya como a las once de la mañana. Pero, pero, ¿y no hay un medio de transporte donde ustedes puedan facilitar la cosa? Sí, los pies. Para ahí los burros suben, pero es con carga, porque no se le puede subir a nadie, encima. Nada más de los burros cargados. Me gano. ¿Y bajar también a pie? A pie de loco. Cuenta una leyenda que acá son fe, aparece una serpiente. ¿Tuviste la oportunidad? No. Ok. No, no te voy a decir a ti, sí, la vi, mira esto, lo otro. No, no la vi. Pero sí hay muchas personas que sí la confirman, que sí la vieron. Porque es como te explico, yo no pude llegar exactamente a la cueva de esa canción fe. Yo llegué a tener en ramada y canción fe abajo. Hermano, yo era en grito, que estaba grito y moco, grito y moco, grito y moco, grito y que me quiero ir, 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 que me quiero ir. Pero, pero, ¿qué pasó que tú entraste en esa depresión? Yo no sé qué pánico me dio, mi hermano. Yo creo que quería irme, 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 me quería 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 irme, se metió un golpe de familia, mi hermano, que quería irme a donde mi madre, que quería irme a donde mi madre, que quería irme a donde mi madre, que quería irme llorando con lágrimas, mi hermano, con lágrimas. Ay, mi madre. Con lágrimas. Ay, Dios mío. Bro, pero, bueno, señores, estamos hablando de los temas de Haití que faltaron, porque fue una historia, aparte de todo, fue una historia muy bonita, porque es un sacrificio que poca persona la hace. Y saludo a Betén Cazón Fe, señores, que siempre, ese es su trayecto normal por allá, que ahora mismo se encuentra allá del otro lado, en Haití, no está aquí. Y ya es su habitual, vamos a decir. Pero tú, bro, específicamente, si te dan para vivir Haití para allá, tú no vas. De Peguedo yo no paso. Y en términos de bandidaje, ¿cómo tuviste el país en ese tiempo? No, porque te voy a explicar qué es lo que sucede. Mucha gente dice, que Haití es esto, que Haití es lo otro. No, señores. Haití no es entero, que está así. Haití está donde se mueve el dinero. Es que está ese bandidaje. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Qué van a hacer esa pandilla para Peguedo? Dime, ¿qué van a hacer esa pandilla para un campo para allá arriba? No buscan nada, no van a encontrar nada. Correctamente. Entonces, esa pandilla está donde hay dinero. Donde hay dinero. Donde se está moviendo, ahí están. Bueno, bro, otra pregunta que quiero hacerte sobre el caso de Haití, República Dominicana. ¿Qué tú opinas sobre eso? Algo lamentable. Porque nosotros los dominicanos somos hipócritas. ¿Sí? Nosotros mismos los brujos mayormente. ¿Los brujos? ¿Pero por qué, bro? Son hipócritas porque yo estoy viendo muchos brujos hablando. No, que los Haitíos hay que sacarlos, hay que cerrar, que no habrán nada. Hijo del demonio, ¿dónde tú vas a buscar? En Haití, ¿qué tú vas? En Haití. Y aparte de eso, nosotros tenemos convenios con Haití. Y por ejemplo, más de un 90% de los músicos de todos los gagás que aquí en el país, la mayoría son los haitianos, aunque radiquen aquí. Te voy a decir el punto que mucha gente no sabe. Tú sabes que República Dominicana y República Haití es un país más de azar. Son mellizos. Son mellizos. Somos hermanos, mi hermano. Y te voy a decir, claro, y mucha gente me va a criticar por eso, el país. ¿Cómo se dice la palabra racista? Somos los dominicanos. ¿Sabes por qué? Porque queremos agarrar a Haití a ponerlo a hacer las cosas de gratis, maltratarlo, humillarlo y demostrarle que son otros amigos. Hermano mío, si tú agarras un cuchillo y te cortas, tú vas a botar sangre roja. Si el haitiano se corta, va a botar sangre roja también. Yo eso, mi punto de vista yo lo veo mal. ¿Por qué? La República Dominicana tiene 11 canales. Haití quiere uno, un canal. ¿Sabe para qué ellos quieren ese canal? Porque Haití se cansó del maltrato, de la humillación que aquí en Dominicana le han hecho. Y lo que realmente la autoridad dominicana están haciendo y no están dando cuenta es que le están abriendo los ojos a Haití. Si tú te has fijado, últimamente se han ido más de 70 mil haitianos voluntariamente para su país. Se están yendo realmente. ¿Por qué? Porque ellos quieren cultivar, quieren producir, ellos quieren levantarse. Pero entonces, ¿qué sucede? Si Haití se levanta, ¿tú sabes qué va a pasar? La República Dominicana va a tener que comprar a Haití. ¿Tiene que comprar? No, Haití, es Dominicana. ¿Te explico por qué? ¿Por qué, mi hijo? Porque el dominicano no le gusta trabajar. No le gusta trabajar. ¿Cuánto va a poner? ¿Claro? Busca un dominicano, dile, ven que hay un corte caña. ¡Tú estás loco! ¿No se va a meter, mi hermano? No, no. Ey, hay que hacer una zanja aquí. No lo va a hacer. Hay que ligar concreto en Bávaro, donde le suelen las cinco de la mañana pica. Ellos más fácil lo hacen en otros países, pero ellos como país no lo van a hacer. No lo van a hacer. Bro, y si usted un momento se fueron los haitianos, un ejemplo, y por obligación usted tendría que ir a picar su caña y su verdad, ¿qué te haría? Bro, y usted tiene que hacer esa pregunta. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué te haría? ¿Usted picaría la caña? ¿O que lo maten primero? Bueno, yo te voy a decir, yo no tengo miedo a trabajo. Pero en el momento que yo me vaya a trabajar, ay, mi madre. Yo que soy frío estoy picando caña y me voy a decir, mira, guau, guau. Ay, Dios mío. No, mira, realmente, si yo tendría que hacerlo, yo lo hago, yo no tengo miedo a trabajo. Yo lo que tengo miedo es que me saquen de mi casa y he posado por ladrón. Correctamente. Pero, hay un punto, en el momento que el brujo comienza a trabajar otro trabajo que no es brujería, perdió la fe. Ahí mismo perdió la fe, porque ya está tratando de buscar sustento por sí solo. No está creyendo en lo que con él camina. Guau, profundo. Señores, estamos hablando de tema de Haití con el ungán y van. Bro, sobre el tema que estamos hablando, usted acaba de tocar un punto y es sobre de los unganes que tienen trabajos seculares aparte de ese brujo. O sea, en tu opinión personal, si una persona es bruja o es servidor espiritual guiado por el espíritu, ¿no puede tener un trabajo secular? No, ¿por qué dudó? Explíquenos, especifiquen un poco ese tema, el contexto. Bien. Cuando tú trabajas la espiritualidad, tú estás atento al lugar. atento de que él te dirija por el camino que tú tienes que estar. Por el camino donde tú vas a encontrar ese grano de maíz en el momento que tú decides y dices, coño, pero a mí no me está entrando nada, coño, no, 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 el misterio te pone en una clase de prueba, mi hermano, a ver cómo está tu fe. Hermano mío, hay veces que el servidor espiritual el misterio te pone una prueba que tú no consigues ni cinco pesos por una vela, guau, pero no es que él no está ahí, ¿no? Él está ahí. Observando. Él está observando, es a ver tus acciones, es a ver si tú lo maldices o a ver si tú te quebrantes y pierdes la fe, ¿entiendes? Eso es lo que sucede. Es lo mismo que en la iglesia que cuando tú te conviertes Dios te pone prueba. Sí. Es lo mismito. Tú tienes tus hijos. Correcto. Pero si tú no ves ese desempeño que tienen ellos en conseguirlo de ellos, en trabajar en esto y lo otro, en lo que están haciendo, tú no te vas a empeñar en ellos en darle lo que necesites. Eso es así. Porque tú dices que él no se lo gana. Tienes que ganárselo, mi hermano. Obligatoriamente. ¿Por qué qué? La vida entera dando, dando, dando. Porque un día te aprieta y ya tú vas a dudar. Coño, pero ven acá, ¿qué es lo que pasa? Es igual que mucha gente. Concho, los misterios no me ayudan, los misterios no me dan nada, los misterios estos, Dios mío, me estás llevando el diablo y tú le preguntas, te sientas con ellos y le preguntas. ¿Tú desayudas? Te lo digas. Sí. ¿Tú comas? Te lo digas. Sí. ¿Tú cenas? Te lo digas. Sí. ¿Tú te das tu traguito? Sí. ¿Tú pagas a casa? Sí. Pero hijo del diablo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que tú abres el altar y te lo encuentres ya abarrotado de cuartos? Pero te lo está dando. Correctamente. El misterio te lo está dando. Eso es así. Porque te está dando desayuno, comida, cena, es gusto, tiene tu casa, tiene todos tus quehaceres, vive cómodo. Pero ¿qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Qué es lo que tú quieres? Que cuando tú abres el altar en la mañana, los dólares salgan así, los cuartos salgan así, las paparitas de dos mil salgan rodando. Entonces, dejémonos otra. Mira, yo te voy a decir algo. Yo te lo voy a decir. Yo prefiero sabiduría, conocimiento, salud y un grano de maíz. Ahora te voy a decir por qué. Tú agarras un grano de maíz, es un grano, pero cuando tú siembres ese grano, ¿qué tú de cosecha? ¿Cuánto grano tú de cosecha de ahí? Mazorca. ¿Cuánto grano tiene una mazorca? Entonces, yo prefiero, por eso yo soy lo brujo que digo, yo prefiero salud primeramente, conocimiento, sabiduría y ese grano de maíz. Yo no quiero que el ministerio me dé 10 millones, 20 millones, 30 millones, no. Eso es lo que no me va a hacer ser feliz. Y, wow, señores, nos fuimos profundos. Hay un tema importante que me gustaría tocar contigo y es sobre la absolvencia económica. La mayoría de las personas que son un ganes ya con una absolvencia económica alta, digamos, cuando le hablan de comparación, de, mira cómo tú estás hablando del conocimiento y estás hablando que sobre la absolvencia económica. La mayoría dice, no, porque yo tengo mi dinero y punto. ¿Qué tú puedes decir, en base a ese tema? No hay humildad. Te lo voy a decir por qué. Kalin H. Kalin H. Kalin H murió y Kalin H. tenía saco de dinero y el dinero no le dio la salud. No le dio la salud. Titico Carrión. Todo el que vea esta entrevista, viejo, sabe quién es Titico Carrión aquí en San Pedro de Macorri. Un hombre con herencia millonaria en euros y el dueño de la firma Carrión. Titico Carrión anda pidiendo cinco pesos por ahí. Tú tienes 50 mil mujeres a cambio de qué de tu dinero. De culo activa una puesta que te suelta. Ojo, no todas. No todas porque ahorita se arma un cabo, una polémica, no todas. Tú no compras amor, tú no compras salud, tú no compras felicidad. Mi hermano, el que tiene dinero no es feliz. Hay muchas personas que tienen saco de cuartos y no son felices porque están pendientes a ti de que tú no tienes un peso. Entonces, eso no es una felicidad. Cuando se acuerdan en su cama así, pa, Iván, pa, fulano, pa, perensejo, coño, tú estás cómodo económicamente. ¿Por qué tú pienses? ¿Por qué te molesta lo que yo diga? Entonces, el dinero que tú tienes no te estás comprando felicidad. Tú tienes una pareja al lado que a veces te mira así, tiene relaciones sentimentales contigo y cuando termina tú le das asco. Tú le das asco porque no estás contigo por ese amor, por ese afecto, porque estás contigo por el dinero. Hay personas que están allí en una cama con 1.100 tubos metidos y están podridos en dinero y el dinero no le ha podido comprar la salud. No le compran la salud. Hay personas que tienen saco de dinero y cualquier loquito por la calle está mejor que ellos y te voy a decir por qué. Porque ese loquito en la calle se puede comer treña ni queca, se puede comer un pedazo de chicharrón de cerdo, se puede comer un plátano, puede comer caña, puede comer lo que le da, pero ese rico tiene el estómago de plástico. No puede disfrutar. No puede disfrutar, solamente frutica, juguito, cositas, que te ve, ve a ese pobre y llora porque se da cuenta que ese pobre es más rico que él. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que usted no puede hacer. ¡Wow! Bro, como yo lo dije en la entrevista, ¿usted ve esto que usted ve aquí? Este soy yo toda mi vida desde que nací y yo me vi con dinero, yo me vi con motopuerta, me vi con carros, me vi con pistolas, me vi con prendas, me vi con todo y yo seguí normal. A mí, en ese banco popular de ahí de la US, una tipa me aceroció, me acerociado hasta que mencionaba mi nombre. Yo me paré en la fila, yo fui a retirar un dinero que estaba en construcción adelante. Yo dije, no, diablo, mami, pero, moño, chacha. La tipa me miró así, de arriba abajo. A mí no me dio vergüenza, yo me reí. Yo estaba con una sangueta rota, un pantalón roto, sucio de mezcla. Y una de las cajeras me vio, y me dijo, señor Solano, yo, hey, señorita, ¿cómo está? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer depósito o retiro? Le digo, no voy a retirar. ¿Cuánto voy a retirar? 350 mil pesos, voy a retirar. Por favor, démelo en papeleta de 500 y de 1.000. Ay, mi madre. Me dijo, toma asiento, señor Solano, porque te cambiaron el nombre una vez. Señor. Ay, mi madre. Y yo me senté, ahí la tipa miraba, y cuando miraba lo que había, yo estaba mirando, cambiaba la mirada, porque no aguantaba la galleta sin mano, porque ella se vio simplemente, creyó simplemente lo que vio a simple vista. Mi madre, a mí el dinero para mí nunca ha sido fundamental, pero no es lo más importante en la vida. No lo esencial. No, lo más importante para mí es el amor propio. Wow. Bro, bueno, señores, yo creo que tan dura la pregunta y la respuesta. Ustedes saben que un entrevistador es dueño de las preguntas, nunca da las respuestas, pero el muchacho ha sido muy elocuente. Bro, hablando de esto, pude observar que el patio tiene todos los puntos, todas las cosas, luego de una fiesta, usted no barrió. ¿Qué significa eso? Eso tiene mucho sincretismo. Tú me hiciste una pregunta y yo te voy a hacer una. ¿Cuántas personas van a una fiesta? Mucha persona. ¿Cuántos tipos de personas van a una fiesta? Van en diferentes energías, gente buena, gente... Van locos, van viciosos, van con dinero, van de todo tipo. Todas esas tierras, todas esas personas están ahí. Sí. Ahí está en la huella. Claro. Yo duré tres días para barrer mi patio. Ok. ¿Por qué? Porque con eso es un punto buenísimo para que la cosa camine de diferente tipo de manera. Yo duré tres días. Domingo, lunes, yo barro mañana, martes, Dios mediante. Y esa tierra la agarro y con eso preparo un punto. ¿Con eso prepara? Un punto. Si te fijas, yo recogí todos los platos, toda la cosa, toda la basura, pero la tierra todavía está intacta. La tierra sí. Y duré tres días para barrer ahora. Y yo no sé por qué yo me estoy encontrando el patio más grande. No sé qué es lo que pasa. Muchas personas me han preguntado, ¿qué pasó? Que yo veo el patio más grande. Bueno, hice esta habitación aquí. Ok. Apodé unas cuantas cosas que tenía apodar. ¿Eso es una habitación espiritual también? Sí, es una habitación espiritual. Me hubiera gustado enseñártela por dentro, pero ahora mismo no puedo esta, porque tengo todavía mucha sincretización. Y hablando de esa... La concentración, energía. Ok, pero usted prometió que usted iba a mostrar yo te voy a decir algo. Yo te la voy a mostrar porque te lo prometí. Ahorita, más adelante, te voy a abrir, te voy a mostrar lo que hay ahí. Porque ahí tengo una cosa, se da una amiga mía que la tengo preparada para ella, simplemente. Ella sabe, ella sabe que yo la amo, pero la tengo para ella. La tiene. Vamos a mencionarla. Señores, saludos. Ada Giza Simeo. Hay un grupo de historiana terrible. Pero esa mujer, mira, Ada Giza Simeo. Ella es la Richardson. Lady. Marta. Marta Rose. Irma. Pero vea, Marta como que se integró últimamente. O siempre ha sido del clan. Ella ha sido del clan. El problema es que ella estaba un poquito como alejada. Pero se metió al clan, muchachos. Y se me tiraron aquí. Ay, Dios mío. Ellas me van a matar, pero yo voy a hablar de lo que pasó aquí. ¿Qué fue lo que pasó, bro? Ay, 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 ay. ¿Qué fue lo que pasó? Esas mujeres estaban asustadas porque esas mujeres, en la fiesta de Dani Fegay. Ajá. Se me apareció a la Giza. Nos tiramos una foto así. Vamos a tirar una foto para que tú veas como tú vienes a llorarme aquí. Plá. Me tiran una foto, bro. Subo la foto sin mirar la foto. Pan, 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 pan. Le tiran ahí a mí. Me le dicen, loca, pero ¿y esa foto? ¿Y ese tipo? ¿Y esos ojos? Yo no me estoy fijando que lo que tengo en los ojos salió. Bro, ya me dice, busca la foto. Cuando yo busco la foto, ¿qué la miro, bro? Socladito en los ojos, mi hermano. Dije, la borré. ¿Borrate la foto? La borré, mi hermano, que estaba demasiado claro en los ojos. Lo que tenía ahí lo tenía demasiado claro en los ojos, en los ojos, así los dos ojos, mi hermano. Los dos ojos ahí. ¿Qué sucede? Yo hice un preaviso antes de salir de aquí. Pero cuando salgo de aquí a un patio ajeno que yo nunca he ido, yo no voy solo. Exacto. No, bro, yo no voy solo. Yo hago un preaviso. Esto, 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 y eso se tiene que ir conmigo obligatoriamente. Obligado. Mi hermano, y eso salió a la luz, mi hermano, y tuve que... Que borrar la foto. Oh, muchachos. Y hablando de borrar la foto, ¿cuál es la del clan? Mencionamos. Alariza, Lady, Malta, Lila, Dalila, Irma. Ay, mi madre. Pero esas mujeres me quieren matar. Ay, mi madre. Pero esas mujeres me llaman a mí por teléfono para, oye, para amenazarme. Irma Luis Llán me mandó una foto. Ah, oye, pero que me iba a matar. Ay, mi madre. Pero, pero, ¿por qué? Si ella no estaba aquí. Si ella estaba aquí, no, porque ella está celosa. Tan celosa. Tan celosa. Sí, no creo. Todita tan celosa con Iván. Tan celosa. Pero ese clancito de Romana viene y se me sentó ahí temblando, asustada así, loco. Mira, sí. Y yo no le voy a cenar a mis hijas. Después se sentaron para allí. Yo no le voy a cenar. Y tranquila. Pero, son mujeres que yo la adoro. Wow. Mujeres que, en verdad, han ganado un espacio en mi corazón, óyeme, súper especial. Que siempre están ahí. Mira, fulano, lo que tú. Siempre ponemos a chipe esa página, óyeme. Sí, sí, sí. A mil. Bro, y ya un poco en términos más profundos, ¿qué sucede que tú decides dar ese paso nuevo en tu vida espiritual y si tú entiendes que hay algo que tú no puedas contar, bienvenido sea. Yo decidí dar ese paso de esa nueva preparación. Y de antemano, quiero saber cómo uno de los íconos más importantes de aquí, de San Pedro de Macoría, para mí, en lo personal, es uno de los más importantes. Guaguá. Saludos a mi hermano Guaguá. ¿Qué hubo en ti o qué guaguá había en ti realmente y decidió hacer eso? Eso te lo voy a explicar. Adelante. Mira, yo decidí dar este paso. Un paso importante y a la vez peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque estoy aquí adentro. Ya aquí adentro, una vez que yo me tranqué aquí adentro, la vida mía estaba fuera de mi cuerpo, por así decir. Después que yo me tranqué aquí adentro, que lo hice el viernes 13. Que mucha gente no sabe por qué lo hice el viernes 13. ¿Se puede saber por qué usted lo hizo el viernes 13? Porque el viernes 13 es un día caliente. ¿Y usted se estrancó aquí? ¿A qué hora? A las seis de la tarde, hora de la paloma. Me acotaron aquí, mi padrino y mi papá. Me acotaron en esa habitación. Hasta el domingo. ¿Usted no salió? Hasta el domingo. A las seis de la mañana. Y para que usted nos explique mejor. Lo trancan a las seis de la tarde en la hora de la paloma. Usted se acuenta ahí. De viernes 13 al domingo. ¿Con qué usted se encontró espiritualmente hablando? Una experiencia fantástica, fenomenal, pero a la vez agresiva. Porque lo que te llega ahí son cosas que al otro día te duelen hasta los huesos de la lengua y no tienes hueso de la lengua. hubo un encuentro espiritual realmente. Sí. ¿Por qué yo decido dar ese paso a esa nueva preparación? Porque quiero traer algo nuevo al patio o no traerlo, entrar porque ya está aquí y tengo que entrarlo. Entonces, necesitaba esa preparación obligatoriamente para poder entrarlo. ¿Por qué? Porque si cometí el error y lo entraba sin ese tipo de preparación, eso mismo que iba a entrar me podía matar a mí porque no iba a tener fuerza ni el conocimiento ni la reacción espiritual para aguantar esa entidad el cual y vendrá. Por eso decidí dar ese paso con tanto reglamento, con tanto sincretismo, tan fuerte que te voy a decir algo. Desde el día primero de este mes yo no tuve contacto físico con ninguna mujer. ¿Contacto sexual, no? Nada, 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 nada. Ya yo lo que comía era esto, sí. esto no, esto aquí. Y una vez que me tranqué aquí, ¿sabe qué yo comía? La comida que se prepararon ahí adentro. Casave, vibre asado, moro de siete grano, moro negro, moro rojo, dulce, refresco de ahí mismo ahí adentro. Ahí nada más podían entrar cuatro personas. Mi mamá, mi papá, mi papá espiritual y mis dos padrinos. Allá adentro no podía entrar nadie. Ese portón se cerró que aquí tampoco el patio podía entrar nadie. A las seis de la tarde que en el patio no podía entrar nadie. Nadie, nadie, nadie. O sea que cualquier tipo de necesidad que se iba a hacer tenía que salir adentro. Mi hermano, que eso era controlado, yo no podía hacer necesidad, nada. No logró hacerlo, gracias a Dios. Nada. Totalmente tenía que tratar de controlarme y comer cosas es solamente lo que estaba allá adentro porque yo no podía comer cosas de fuera. Ahora, mi mamá podía traerme agua. Consagración espiritual. Caliente, no fría. No podía comer nada con azúcar que no fuera café, del café que estaba allá adentro. Nada con sal que no fuera café con sal que estaba allá adentro. Nada que no fuera café amalo. Esa era mi bebida, bro. Esa era mi comida. Esa era mi todo. Wow, señores, para que ustedes vean que hay un sincretismo espiritual real. Ahora te voy a contestar la otra pregunta. Yo te la voy a hacer de nuevo, que yo sé cuál es. ¿Cómo una de las personas más importantes, una de ellas, aquí de San Pedro de Macorís, te agarra de la mano, ven, que te voy a ayudar? Te voy a decir por qué. Porque yo no ando encima en serio ni en echar la tenería. Aquí tú vienes 24 del día y me encuentras. Si tú encuentras el portón y tu voz se activan y te has cerrado, hablamos ahorita, es porque tengo un cliente que estoy trabajando. Porque tampoco yo dejo que entre todo el mundo aquí cuando hay clientes. Yo protejo la integridad del cliente. Porque hay muchas personas que vienen a trabajar pero no les gusta que se den cuenta que no están trabajando. Mira, aquí hay personas que me han venido a las 12 de la noche para que nadie lo vea. Y vienen con un abrigo metido para que nadie lo vea. Pero y hablando de eso, sin hino del tema, ya que tú tocaste eso, ¿y qué pasa? Que ya últimamente estás perdiendo la integridad del cliente. No, te voy a decir lo que pasa. Eso es una falta de respeto a lo tuyo mismo. Es una falta de respeto a lo tuyo mismo. Porque es que tú no puedes divulgar los secretos de tu cliente porque él está confiando en ti. Muchas veces una mujer viene a amarrar a su marido. Tú sabes el problema que puede traer, la consecuencia que puede traer que el marido se dé cuenta que ella lo está amarrando. hasta la puede matar bobo. Igual que la mujer al hombre. Hay muchas personas que vienen a hacer un trabajo malo a una persona a su mismo hermano. Tú sabes la consecuencia que puede traer el familiar. Si yo por mi boca, perdón, lo divulgo en la calle, la integridad del cliente se protege por encima de ti mismo. yo cuando tengo un cliente aquí esa puerta yo no la abro. Ok. Entonces volvemos al tema. Vamos atrás. Guau, guau. Ok. ¿Por qué él decida acogerme entre su mano? Ven, tú eres mi hijo. Bosú, ven, tú eres mi hijo. ¿Por qué ellos no me ven en charlatanería? Ellos no me ven en chelcha, ellos no me ven en patí, ellos no me ven en controversia con el mismo respecto. Hermano, mira, yo soy un charlatano, yo no sirvo. Yo le tengo respeto a lo mío. Yo le tengo temor a lo que yo le sirvo. Entonces, en la espiritualidad, en la religión, hay dos cosas, respeto y disciplina. Si usted no tiene eso, usted no es brujo. Vaya de ahí que usted no es brujo. Ni prende vela porque para prender una vela usted tiene que tener disciplina. Correctamente. Y por eso él decide acogerme. Bueno, señores, yo creo que está más que contestado porque yo me siento más que orgulloso saber de dónde una persona así, de la capacidad espiritual y de la manera también, secularmente hablando, que el hombre se maneja porque hay una cosa, guagua, un tipo espiritual y también tiene disciplina, que la disciplina va de la mano con la espiritualidad. entonces, si él vio eso en ti es porque él sabe que hay algo profundo. Claro, hermano. ¿Y qué pasa? Que antes tú de ese paso, en la primera entrevista se habló, tú explicaste que tú fuiste bautizado por una señora del sur fue. En sur, en Sangretoval. Fuiste bautizado allá y por qué llegó a colación nuevamente y esta gente dicen que tú no fuiste bautizado. ¿A qué vino eso? Te voy a explicar algo. Mira, esa mata se llama nin, almácigo. Almácigo. Esa mata no da nada más que hoja, eso no se come, eso nada más lo comen los chicos. Y ya ves, por esta mata de tamarindo, esto da fruto. ¿A cuál de las dos te la tiraría piedra? Ya secularmente hablando, sería la de tamarindo. Porque da fruto. Porque da fruto. Y eso es lo que sucede. Cuando alguien ve tu progreso espiritual, digamos económico, o como quieran llamarlo, pero esa persona está entancada en el mismo sitio, no quiere estar como tú estás. Quiere que tú estés como está él. Correctamente. Y comienza a querer. Pero, ¿qué sucede? ¿La galleta que más duele la galleta sin mano? La galleta sin mano. Ese comentario se lo hicieron en una página y yo ni le contesté. Ni le he contestado ni le voy a contestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como te dije casi ahora mismo, eso no me suma. Eso no es de que yo diga que voy a... No, hombre. Yo no voy a bajar así a ese término a tener que estar contestándole vacuencia de gente que están hablando detrás de un Facebook falso. Yo sé que hablamos un poquito al inicio de la entrevista sobre esos casos, pero, ¿y qué es lo que pasa? Que los mismos hermanos espirituales quieren acabar en las redes sociales con los mismos hermanos espirituales y mayormente son gente que visitan tu casa. O sea, en términos de conocimiento que te conocen, saben de ti, conocen tu proceso espiritual, saben el esfuerzo que tú vienes haciendo para ser mejor persona. ¿Y por qué esas mismas personas se cuidan de un Facebook falso para atacar? Porque son como la moneda de 10, doble cara. De frente se te ríen y de parla te quieren apuñalear. Y hay muchos que de esos mismos Facebook falsos son gente que están al lado tuyo y al lado tuyo te están tirando los fotazos por Facebook y están al lado tuyo sentados ahí al lado tuyo y están escribiendo de un Facebook falso. De un Facebook falso. Claro. Bueno. Entonces yo a esos Facebook falso no les contesto. Bueno, bro, vamos a abrir, a ver. Señores, estamos tocando ciertos temas con el hermano para nosotros cada día vamos a aprender. Vamos allá. Miren ahí, señores, vamos a abrir delantal. Mira aquí bro, este es el puntico, uno de los punticos más peligrosos que yo tengo, bro. Wow. Este es uno de los puntos más peligrosos que tengo yo aquí. bro, dígame. Pregunta ¿qué hago? Toda la que quiera. ¿Qué tipo de trabajo salen de aquí? Todo. El problema es que aquí todo el trabajo que se hace aquí enterrado. 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 Cuando hablamos aquí, se entierra aquí mismo. ¿Se entierra ahí mismo? Aquí mismo. Todo el trabajo que se hace aquí, aquí se entierra. Wow, wow, wow. Todo, 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 todo. Una anécdota que tú me puedas contar de esto aquí. Bueno, bro, mira, yo puse un trabajo de una persona aquí, bro. Bro, ay, ay, ay. ¿Tú ves el caldero ahí? Ajá. Yo puse ese trabajo en este mismo caldero y esa persona tenía algo tan fuerte que cogió fuego todo, el caldero, todo lo que era de ese trabajo. Todo, 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 cojo fuego. Menos nada de esto. Nada de lo que pertenecía al punto. Wow, simplemente el trabajo. Sí, bro, aquí no hay muchachos. Bro, ahorita tú hablabas. Yo sabía que te deberías para acá, bro. Ahorita tú hablabas de ese punto. Háblenme de eso. Ay, 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 Eso es lo que usted tenía para las mujeres. Bro, ay, ay. Ay, no es que, 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 no. Ay, ay, bro. Una pregunta, esos puntos vinieron de Haití, fue, bro? No. No, bro. Esto ha sido trabajado aquí. Todo eso usted lo hacía aquí. Trabajado aquí. Trabajado. Mira, mira aquí. Bro, esto es para todo tipo de cosas. Para lo que sea, mira. Yo estoy preparado para lo que sea, bro. Mi madre. Bro, no es que, 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 di que, di que, di que chelcha, di que, que María estaba lavando. espere, espere, que usted está preparado para lo que sea. Para lo que sea. Explíquenos por qué, por qué. No, vamos, vamos a sacar a cada uno de, 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 de eso. Y díganos cuál es la función de cada uno, bro, si se puede. Te voy a mostrar esto. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es eso, bro? Esto es un pez, de lo más venenoso que existe. Este es el pez guanábana. Eso es pez guanábana. Eso. Yo tengo de todo, bro. Mi madre. Bro. Bro, mire, nada más mire, mire ese nan como sale. Ay, mi madre. Bro, eso yo lo activo con dos palabras, ahora mismo ustedes no van hasta ahí. Ustedes tienen que irse en vómito, obligatoriamente, vómito y arrea ahora mismo. Porque lo que mucha gente no sabe, el polvo es inofensivo, sin palabras. Pero cuando tiene palabras, mi hermano, hay que joderse, bro. Bro, y una pregunta, mire. Una pregunta que le hago. ¿De qué manera, de qué manera se preparan esos tipos de escondimentos? ¿Cuál es el proceso real para que usted sepa de que, mire, 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 pero está vayanada. Bueno, señor, ¿te cogió? Vamos a salir. Le vi una cosita al muchacho. Le vi una cosita. Te voy a enseñar algo que usted mismo me hicieron el otro día, que todo brujo tiene que tener en su valle, en su altar. Ajá. Va para afuera, va para afuera. Mira el regalo que me hicieron aquí. Otro día en un live, se mencionó que todos brujos tienen que tener una botella quejera diablo. Sí, sí. Mírela ahí. Usted puede traerme el muchacho que sea, la gente que sea, bro, con lo que estén encima. Oye, puede traérmelo ahí en una cama, en una cama ahí. Y si yo le puse eso y no salió caminando, ahí. Que no busque en otro lado. No. Que no busque en otro lado. Llévese de mí. Bueno. Señores, bro, algo más que usted quiera agregar, porque. Bro, yo estoy completo con todo, Es demasiado. Es demasiado, señores. Ah, que cogí un polvo, que fulano, que el diache. Aquí está eso. Wow. Aquí está eso, no es que, 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 no, 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 El problema está el siguiente, que yo soy como el agua. ¿Sabes cómo el río? ¿Cómo el río, bro? Y yo comienzo a calar, por abajo la arena, por abajo la arena. Y cuando tú vienes, date cuenta, te derrumban un edificio y tú no te das cuenta. Entonces, yo me mantengo mi área, tranquilito, por una orillita, y me encanta que me subetimen. Que lo subetimen. Sí, porque ahí es que viene el problema. Ahí es que viene el lío. Ahí es que viene el problema, bro. Bro, ¿el número de contacto? 829 907 3465. Bueno, señores, yo creo que ya está más que bien. El bro acaba de dar su opinión, de píderse de su guetoriano y de leer la gracia una vez más. Bueno, yo, a mí, a todas mis mujeres, de la página de gueto, a la página de gueto completo, yo realmente le agradezco por el calor, el afecto, el apoyo que siempre he mandado en cualquier actividad que yo hago, siempre hice en presente, tanto personal como espiritualmente, pero siempre ese afecto está ahí. Kiko Masacre, que ese es mi defensor. Saludo a mi hermano Kiko. Cuando esas mujeres quieren matarme, él sale a defender. Él sale a defensa. Pero deben decirle a Kiko que es relajo, porque él a veces como que se confunde. No, hubo una persona que se confundió, le dije, no, mi amor, mira, esto es chelcha, esto es nosotros mismos. Dori Danto, que, óyeme, excelente persona, que tiene una actividad en estos días. Saludos a mi hermanita Dori Danto, muchas bendiciones para ti. Con Dios por delante voy a hacer presencia. Mi cielo bello. Sí, debemos apoyar a Dori. voy a apoyarla a Dori, porque se lo merece. Bueno, bro, si no hay más nada que agregar, muchas gracias a todos. De verdad que sí. Señores, esto es Gueto Gaga. Vamos allá. Ay, rompe. Amén. Amén. Amén.